¡Ay, bueno, Anita! ¡Ya nos encontramos! Sí, ¿cómo estás? Después de toda una semana. ¡Ay, qué día hoy! ¡Ay, qué día intenso! Pero rapidito... Un poquito más tarde, ¿qué pasó? Tenemos mucha información. Sí. Brevemente, habló Alberto, lo escuchamos, junto con Kicillof y con Larreta. La cuarentena se extiende, obviamente, hasta el 7 de junio, inclusive. O sea, el Día del Periodista, hasta las 00 horas, inclusive. Se va a poner el foco en el reempadronamiento de los que somos esenciales y exceptuados. O sea, los que estamos hoy día cumpliendo funciones y trabajando. A través de la aplicación Cuidar, que mencionamos la semana pasada. Así que, ustedes, ya me van a estar bajando en el celular la aplicación Cuidar. Sabemos que ya se va a saturar. Porque mañana se publica en el boletín oficial todo lo que hoy dijeron en conferencia de prensa. Entonces, se reglamenta. Así que, a partir de mañana, ya va a estar reglamentado en el boletín oficial. Se baja en la aplicación y, a partir del lunes, tenemos que tener reempadronados nuestros permisos para circular. Los que estamos exceptuados y los esenciales. ¿Dónde estamos? Cuidar. 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 Buscan, sí, buscan. La aplicación Cuidar. Buscan para donde descargan siempre sus aplicaciones. ¿Hay que tomarse la fiebre o algo así también? Sí, eso son los protocolos que te van a pedir para reempadronarse. Es un reempadronamiento. ¿Te pones así en el celular? Sí, o en la boca. Después, en Ciudad, brevemente, los que estaban preocupados que tienen hijos, hijas, chiquitos, van a poder seguir haciendo los paseos recreativos porque no hubo problema. Y el tema de los padres separados, no padres separados, sí, padres separados con hijos, también hay que... Eso sigue igual. Eso sigue igual. Eso es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta y mañana va a haber conferencia de prensa a la mañana. Así que atentos ahora, vayan descargando la aplicación, así el lunes estamos todos en tiempo y forma reempadronados con nuestros permisos. A mí lo que me da miedo, yo estoy de acuerdo con la medida, me parece que está bien, el tema es que no se sature el servicio y no podamos... No, por eso, vayan algunos ahora, otros mañana, pero nosotros ya lo tenemos descargado. Los argentinos, vamos todos juntos a la vez. No, pero bueno, va a funcionar porque ya se estuvo trabajando en las últimas semanas para que funcione como debe ser. Muy bien. Bueno, dicho esto, hay otra de las cosas importantes que señaló y lo traigo al pie porque tiene que ver después con la nota que vamos a presentar. Habló Alberto de, va a haber un monitoreo especial, obviamente, en cada barrio, pero habló mucho de los barrios populares, de los barrios vulnerables, de las villas, y tiene que ver con la nota que vamos a hablar nosotros, como que tuvimos un pasito de adelante, ¿sí? Pero antes nos metemos en las repercusiones, como siempre, las repercusiones solidarias. De lo que venimos haciendo en todos los programas. De lo que venimos haciendo, de hecho, es casi una de las primeras calles solidarias en Morón, ¿se acuerdan? Sí. Fuimos allá y, bueno, ya me han pedido que necesitaban alimentos, básicamente, para poder seguir haciendo la comida y repartir las viandas. Bueno. Pasó algo interesante con un supermercado que no es una cadena. Sí, casi 100 kilos de comida. Ahí podemos ver. Y lo interesante, el supermercado está, anoten, anoten papel lapicera, en Alem al 2300 en Castelar. Este supermercado, que estamos viendo en las imágenes, se sumó a esta cruzada solidaria, a calles solidarias en Morón. Y lo que habilitó es un servicio de compra online, para que puedan hacer el pedido, ¿no? Sí. Y directamente desde casa. Y ellos se encargan de entregar la donación a calles solidarias de Morón. Y por otro lado, hay más. Sí. También podés ir al supermercado y armaron como una promo que es Mitty Mitty. Y vos compras, por ejemplo, un paquete de fideos en este supermercado, Alem al 2300 en Castelar. Denise, ¿qué pasó? Pero es buena gente. Bien. Bueno, ahí compras un paquete de fideos y ellos donan otro paquete de fideos. Mitty Mitty. Se duplica. A ver, hagamos una cosa. Digámosle a todo el mundo que venda alimentos, que vea si puede hacer este Mitty Mitty, no con todas las ONG, con una. Elíjala de su barrio, la de su zona, porque por ahí es una manera de armar un esquema que sea transparente. Vos donás un paquete de fideos, otro lo ponemos nosotros. Bien, sí. Y como dije, mucha información antes ya de meternos a nuestro informe, también Parroquia San José, que lo presentamos la semana pasada, se está trabajando en todo lo técnico, en toda la coordinación para la semana próxima que los camiones lleguen a la parroquia y vayan con la mercadería después a los cuatro barrios. Es decir, a las que no podían repartir, a las que no se se ofrecieron. A través de nuestro programa apareció una empresa con una persona que se iba a encargar. Así es, hubo mucha gente y pueden seguir comunicándose a lavosdesanjose.com.ar. Allí se enteran cómo pueden seguir ayudando porque siempre se va a necesitar más ayuda. Y ahora sí, dicho todo esto, nos vamos. Es que tenemos que meter todo el programa, que ahora las tres horas, ¡es dos horas! Bueno, fueron noticias las últimas semanas, hoy lo dijo Alberto Fernández, el presidente, en su discurso, lo que estuvo pasando, lo que está pasando en las villas y en los barrios vulnerables, aumentaron los números de contagios, a raíz de la muerte de Ramona Medina, y dado la ausencia de agua en la Villa 31 de Retiro, bueno, esto tomó más visibilidad en los medios. Nosotros fuimos a otro barrio vulnerable, otro barrio popular, a la Villa 21-24 en Barracas, y esto fue lo que traemos para ustedes, toda esta información. Bien, Nelson, contanos dónde estamos en este momento. Bien, estamos en la Villa 21-24, es un barrio que tiene más o menos unos 70.000 habitantes, según el último censo, que abarca barrios porteños como Parque Patricio, Nueva Pompeya y Barracas. Hoy día estamos hablando de los barrios vulnerables más que antes por las problemáticas estructurales que se acrecentaron en este contexto de pandemia. Hay un patrón común en todos los barrios populares, por lo menos de Capital Federal, que es la problemática del agua. Nosotros venimos reclamando, por lo menos hace un año, que hay un 70% del barrio que tiene agua contaminada. Eso en principio, y después hay constantes cortes de agua. Hace dos meses que estamos en cuarentena, pero con este problema. La realidad es que nosotros venimos haciendo las denuncias pertinentes entre organizaciones sociales, que colaboramos y activamos hace muchos años esta problemática. Hoy en día tenemos más de 1.500 casos en las villas de coronavirus, pero a la vez en los barrios populares convivimos con una pandemia y una epidemia al mismo tiempo. Donde estamos parados en este momento tenemos más de 422 casos de dengue y digamos que en Capital Federal hay más de 6.800. Entonces, para nosotros es muy importante poder tener sachet de aguas, por ejemplo, para que podamos distribuir en las villandas esa agua, para que muchos vecinos y vecinas puedan tener eso mínimo garantizado. Nosotros relevamos como organización y estamos viviendo asinados. Es decir, hay gente que está viviendo en 4x4 entre 4 y 10 personas. Imposible el distanciamiento social. Imposible el distanciamiento social y eso perjudica, porque si vos no tenés agua y le sumás el asinamiento y le sumás que tenés que lamentablemente salir a los comedores, a los merenderos, a las ollas, a poder juntar tu comida, es bastante complicada la situación. Justo estamos acá en el merendero Tacitas Poderosas, que se abre de lunes a sábados. Y antes de la pandemia éramos 30 raciones las que estábamos repartiendo. Hoy en día son 200 raciones. 200. De 30 pasaron a 200. En el mismo dos meses de cuarentena. Y también aumentamos las ollas populares. La realidad es que la gente está demandando cada vez más. Entonces necesitamos alimentos no perecederos, alimentos frescos también, porque no solamente se trata del fideos, si no tenés lácteos, si no tenés verduras, si no tenés carnes. Es muy complicado poder sostener todo esto. Y de manera autogestiva. Lo que está sucediendo es que no tenemos lo suficiente para la bioseguridad de las personas que cocinan. Si se contagian, contagian al resto. Son cientos y cientos de raciones. Esta ropa, como yo estoy, yo creo que no tenemos que estar así, porque recibimos 250, 200 personas por día. Y nosotros tratamos de decir así, para mí es imposible, porque de verdad tenemos miedo, porque tenemos allá en el barrio el virus. No llegan cosas para cuidarse. Es fundamental que ustedes estén cuidados. ¿Qué necesitan puntualmente? Lo que sea para usar artículo de limpieza, porque esto todo es a pulmón y es muy preocupante. Entonces, ¿qué necesitamos puntualmente en el barrio 21-24? Necesitamos que la gente nos escuche, que los funcionarios nos escuchen. Todos tenemos el derecho de abrir la canilla y que salga fluidamente ese derecho básico y que se garantice. Y mientras tanto necesitamos agua mineral para poder repartir con las viandas, con los comedores, merenderos y ollas populares. Básicamente se trata de eso, para poder paliar este contexto de hacinamiento, de pandemia, para poder acompañarnos. Agua envasada. Exactamente. Muchas gracias por abrirnos el espacio, recorrer y ayudarnos a contar y comunicar lo que está pasando. Muchas gracias a vos. Bueno, hay diferentes realidades, ¿no? Así es, y ahí está el pedido puntual, la falta de agua envasada, sobre todo hoy en este contexto. Claro, que inmediatamente no se va a solucionar el problema del agua corriente. No, no, no. Tenemos que conseguir agua envasada, por lo menos, ¿no? Sí, por eso, es solucionar el problema de ahora, de este momento, y ese es el pedido a las empresas que puedan colaborar con agua envasada. Agradecemos a la Garganta Poderosa, que nos llevó al recorrido. Y es todo el trabajo que hace en territorio. Mientras veíamos el tema de cómo proteger a los que están poniendo el cuerpo. Puntualmente, gracias, Juli. Y eso es lo que dijo Alberto recién en la conferencia de prensa. Sí. Estacó el rol de las mujeres trabajadoras de los barrios populares que atienden en los comedores y que le ponen el cuerpo. Y está el virus ahí también, ¿no? Entonces, está... Está muy expuesta. Está muy expuesta y tienen que cuidarse. Y ahí lo pedía Oti, que es la mamá de Nelson, de uno de los referentes de la Garganta, que ella se encarga del comedor. Y decía, nosotros no tenemos delante, de un camisolín, delantal, no tenemos guantes ni barbijos. En un momento en ese lugar, y realmente esto es a diario, y ahora en la pandemia con el tema, voy a hablar con el doctor, ¿vos sabés? Sí, vamos a hablar con el doctor. Yo voy a hablar con el doctor y le voy a preguntar cuáles son las enfermedades que trae el tema del agua potable. Sí, estamos pidiendo el tema del agua porque es lo que necesitan con más urgencia por el tema del coronavirus. Ahora, también pidieron alimentos. Si alguno quiere donar, puede donar, háganlo. Bien, y los insumos, guantes también, alcohol en gel, como bien decía Oti, para ellas poder estar cuidadas, sanitariamente. ¿Y qué habló? ¿Eso se va a hacer cargo del Estado? Se va a hacer cargo, va a llegar, van a poner el foco ahí, que hasta ahora no lo habían puesto. Así que me pareció súper interesante que lo hayan dicho públicamente. Y ahora nos están mostrando del otro lado que está pasando. Y era el pedido. Así que pueden hacer las colaboraciones, las empresas agua envasadas se necesitan sobre todo, fundamentalmente... Me encantaría tener agua con ciencia en cantidad, pero no, todavía no tengo. Colectivo, la poderosa, arroba gmail.com o arroba la garganta poderosa, la garganta poderó en Twitter, en Instagram, la garganta poderosa. Así que en todas las redes los encuentran y allí pueden contactarse porque se necesita de todo, pero sobre todo agua envasada. Bueno, muy bien, te damos toda la información y vamos a hablar con el doctor, ¿te parece? Sí, yo me voy a hablar con el doctor, vos no sé, no es mi problema. Pero yo me voy a hablar con el doctor, voy a hablar... Pero me parece que el doctor viene acá. Ah, viene acá. Sí, porque...